¡El gancho! Ya estamos de vuelta en Mega Show, el espectáculo de la cumbia. Y lo que viene ahora en duda es el acústico que está espectacular. ¡Claro que sí, querido Raúl Francia! Y no saben, ya empezamos el acústico hoy en el primer programa en vivo de este año. Así que un aplauso para toda la gente que ha venido ahora sábado 8 en vivo y en directo. Pero ahora tengo que presentarle a un súper cantante. Él es muy joven, él es una de las primeras voces que ha escuchado todas las cumbias, las más conocidas. Es por esa voz tan bella que él tiene. Ha estado en los mejores grupos. Grupo 5, Hermanos de Aipén. Y hoy por hoy tiene su propia orquesta, su propia agrupación. Con ustedes, la voz romántica de la voz juvenil es Marco Antonio. Gracias. ¡Maldito! Cántame por favor, Mentías. ¡Uy! Para todos ustedes, mi gachón. La noche empieza muy lenta y mi cabeza da mil vueltas. Tu adiós, quiero quitarme tu nombre de mi corazón Y aquella boca con un millón de besos Trae tu trampa como un libro abierto Cuando jurabas amor y estaba ciego por ti Mentías, palabras que caían como lluvia Y mentías, y me tenías tan enamorado Mentías, tú eres el juguete preferido en tu vida Pero no me arrepiento de verte amado Esto es para todas las niñas prohibidas y para todos los caballeros que tienen en su corazón una niña No puede, no puede, no es prohibida Pero todo es posible, por si acaso Me muerdo los labios Y este corazón Se ha enamorado de ti Ay, ay, ay Que vive el amor, ¿no? Estos corazones enamorados que en estos momentos están atiendo Disfruten Cuando te vi frente a mí Sabía que tu amor era imposible ¿Cómo no fijarme en una niña como tú? Si eres tan bella Si eres tan bella Te haría tan mía Pero tú me lloras Te sabes tan linda Me he enamorado de ti Niña prohibida Te ocurriéndome de amor Y tú que ni me miras Me he enamorado de ti Me he guiado de ser Me tienes a tus pies Haciéndote la indiferente Tendría que llorar por ti De una manera estúpida Te has burlado de mí De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Como un abrigo del alma Se ve que no te importo De nada Tendría que llorar por ti Y me río como un lonto Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Te has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río, me río, me río Me río, me río Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor Por la ventana Y me río, me río, me río Me río, me río La voz de Marco Antonio dice Hasta que vuelvas conmigo ¡Gracias! 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 Y sin razón de ser Que andan diciendo mentiras Para poder separarnos Y arruinar este creer Porque andas creyendo en otros Que perdiendo tu confianza Esa que recuperé una vez Mis errores fueron pocos Tus perdones fueron pocos Nunca quise serte infiel Hasta que vuelvas conmigo No daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Hasta que tú te des cuenta Que la vida voy contigo Que también te equivocaste El culpable es el cariño Hasta que vuelvas conmigo No daré la media vuelta Hasta que tú te des cuenta Hasta que este corazón herido No querrás sentirla adorar Cuando sepa que te has ido